Washington acogió un año más la Conferencia de las Américas, un evento organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que se desarrolla apenas una semana después de la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, en la que por primera vez desde su fundación se contó con la participación de todos los países de la región, incluida Cuba. En Washington, todas las miradas las acaparó el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. El anfitrión de este encuentro remarcó en su discurso la enorme transformación de Latinoamérica. En los últimos 20 años, desde la primera cumbre, ha tenido lugar un enorme proceso de reconciliación y transformación. Las instituciones democráticas han echado raíces, la prosperidad se ha incrementado. Latinoamérica hoy es el hogar de una enorme y creciente clase media. El jefe de la diplomacia estadounidense no dejó de comentar los contenciosos y tensiones aún pendientes en la región y se refirió a aquellos que siguen centrados en antiguas peleas, sobre todo las actuales controversias con Venezuela, a la que tendió la mano. En la cumbre de Panamá, el presidente Obama tuvo un breve encuentro con Nicolás Maduro y una semana después, el consejero del Departamento de Estado, Tom Shannon, estuvo en Caracas invitado por el gobierno venezolano. No es un secreto que las relaciones entre los dos países han sido muy tensas en los últimos años, pero Estados Unidos sigue abierto a continuar encarando nuestras diferencias con Venezuela e intentar encontrar áreas en común. La jornada sirvió también para subrayar otros temas de interés regional como los avances en el proceso de paz de Colombia, el progreso logrado en Honduras con su estrategia de seguridad o la necesidad de ofrecer oportunidades económicas en países centroamericanos como Guatemala o El Salvador.